¡A la avanza! ¡A la avanza! Déjalo nacer Con esa promoción, con ese comercial Le damos inicio a este segmento Que a usted tanto le gusta Que es ¿Cómo se llama este? La agenda de la semana La agenda de la semana La agenda de la semana tanto que le gusta a usted Y ahora estamos incluyendo aquí al panel A alguien que mencionó Selena ahorita Si tiene buena memoria Es una persona que nos va a dar el secreto De que lo que hay que hacer para mantenerse Con tanta fuerza Con tanto tiempo Perseverando en este camino Y sirviendo Dios mío Hermano Luis Espinal Gracias La verdad que nosotros Estamos llenos de gozo Lo que está pasando En todas estas promociones Que estamos haciendo En todas estas rutas carismáticas En todos estos encuentros Con nuestros hermanos servidores Del interior Y del arquidiócesis de Santo Domingo Es sencillamente Indescriptible El lunes pasado Estuvimos en Bonao En la parroquia Santos Arcángeles Con el Padre Basora Y eso fue maravilloso También el miércoles Estuvimos en Santa Luisa de Marilá En la calle Todo el mundo Ahí con el Padre Luciano Una ruta carismática encendida Con Angelito Villalona El sábado pasado Lo que pasó en la vega Ah no Eso fue Fue tremendo también ¿Verdad? El domingo Digo ahora el jueves Estuvimos en Moca Y fue también maravilloso En nuestra parroquia Del Santo Rosario Hoy Ha sido un bandereo Apoyando el arquidiócesis De Santo Domingo Para el encuentro De déjalo nacer Las dos vidas Y realmente la renovación Lo que estás inyectando Vida Pero vida en el Espíritu Amén Para que también la persona Deje nacer A Dios en su corazón Amén Pero aquí Siempre usted Viene al programa Comparte con nosotros Vemos las actividades Pero la pregunta Que estábamos haciendo Incluso fuera de cámara Queremos que nos la responda O sea ¿Cómo es? Porque a mí particularmente Me interesa saber ¿Cómo es? Que una persona Dándole toda la gloria A Dios Puede Hacer O sea Participar en tantas actividades Hacer tantas cosas Y mantenerse ahí O sea De verdad ¿Qué es lo que usted bebe? Una promoción Un laboratorio Lo primero que hay que tener Es el apoyo de la familia Amén ¿Verdad? El apoyo de la familia También la disponibilidad Del tiempo Gracias a Dios Ya yo estoy pensionado Tengo mis negocios Fuera del país Mis hijos ya Me lo van llevando Me lo van Administrando Y eso me permite A mí tener un poco De flexibilidad Con el tiempo Pero lo más importante Es la entrega La entrega Y el amor De Dios Cuando uno se llena Del Espíritu Santo Amén Eso es verdad Porque hay mucha gente Que tiene tiempo Y no lo dedica O sea Hay que tener Entrega verdadera Todos tenemos tiempo Pero poco lo dedicamos Exactamente Mira Mañana Es importante también decir Que mañana van a haber Dos rutas Una en Jarabacoa En la parroquia Santísimo Sacramento Donde va a haber También un retiro De familia Que está llevando La renovación Carismática Católica Y vamos a tener Dos rutas En la diócesis De Mao Monte Cristi Una a las 3 de la tarde En Laguna Salada Y otra a las 6 de la tarde En Esperanza Mao Y ya el domingo Ustedes saben Que todos vamos Al congreso Y el domingo La renovación Se tira a la calle Porque va a salir Con su patana Carismática Con su ministerio Carismático Encima de la patana Vamos a estar ahí Varios servidores Promoviendo las dos vidas Y también Comenzar a promover Ya a nivel De la ciudad Lo que es El encuentro nacional De la renovación El 30 de septiembre Luis Entonces para también Ir aclarando a la gente Porque hay mucha gente Que se están entrando ahora Otros que están Motivando también Entonces De la renovación Va a salir un equipo Pero cada parroquia Va a llevar Su persona ¿Cómo va a ser de allá? Claro Todas las parroquias Se le está invitando Y se le está convocando Para que Desde la parroquia Se vayan a la emplanada Del congreso Los coordinadores De la renovación La directiva del equipo Vamos a salir Con la patana Desde la casa nacional De la renovación A las dos y media Ya vamos a estar En la zona Y vamos a estar Promoviendo Motivando a que la gente Vaya Al congreso Ya cuando llegue El momento de la eucaristía Vamos a acercar la patana Lo más posible Para ya todos juntos Estar en una sola comunión Que es la comunión De la Santa Iglesia Católica Gloria a Dios Antes de que entre Me disculpen A los caballeros aquí Ese encuentro del 9 Pero pasar al 30 También Para irle dando Los detalles A la gente De algo tan importante Para que se sigan Preparando las parroquias Las personas Coordinándose Y cuál es la logística Que están llevando Cada una de las parroquias Que se espera De aquí De Santo Domingo De la capital Que vayan alrededor De cuántas guaguas Cuántas guaguas Cuál es la meta Que tenemos Porque Baní dijo Que va a llevar 200 200 guaguas Hay como 5 o 6 7 guaguas Solamente ¿Cuánto va a llevar Cuántas guaguas Va a llevar la capital Hasta ahora Tenemos contabilizado A nivel nacional Alrededor de 500 guaguas Eso es lo que es la capital No, no, no A nivel nacional A nivel nacional A nivel nacional Las de la capital Van hasta ahora Como 80 guaguas ¿Entiendes? Entonces la idea Es que a nivel nacional Porque la renovación Está a nivel nacional Gracias a Dios Vayan todos A ese encuentro nacional Pero antes del encuentro nacional Van a haber varios calentamientos Por ejemplo El lunes Este próximo lunes Vamos a estar En el grupo caminante Con Jesús Que es un grupo grandísimo Que está En la zona De San Isidro El martes Vamos a estar En Fuente de Misericordia Que también es en la calle En Cristo Rey Y así El miércoles También hay otra ruta En Bonao El jueves Hay otra ruta En Sabana Perdida Y San Pedro de Macorís También O sea que realmente Todas las semanas Estamos llenos 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 de entusiasmo Independientemente De las actividades Que cada diócesis Está haciendo Promoviendo todos Estos encuentros Seminarios de vida En el espíritu También hay varios Amén Amén Excelente Aquí yo tengo Damián Hablando de rutas Que el Cibao Se vuelve a calentar Llegando allá Al encuentro Los días 25 y 28 En Santiago El 25 va a ser En la parroquia San Antonio de Padua Y el 28 va a ser En la casa Divina Providencia Allá en Santiago Eso es a partir De las 9 de la mañana Ahí hay ruta carismática Para el Cibao Así es Así es Pero también La capital La capital Nunca se queda Tras las equipos De San Isidro Otra ruta carismática Martes 11 de septiembre A partir de las 7 30 de la noche Allí estará Anthony Jesús Perdón Esa va a ser Ya el lunes 10 Lunes 10 Sí Lunes 10 Lunes ahora Rectificamos Eso es ahora El lunes 10 ¿Verdad? Va a estar en la prédica Nuestro hermano Luis Anthony Jesús Y Angelito Villalona O sea que Los hermanos de San Isidro Van a estar Atención Atención La gente de San Isidro O sea que hora hermano A partir de las 7 30 de la noche O sea que Realmente ha sido De gran bendición También La zona Monteplata Estará también El sábado 15 de septiembre A partir de las 5 De la tarde Allí también estará Nuestro hermano Angelito Villalona Y nuestro hermano Luis Espinal Con una prédica Poderosa Para la gloria de Dios Yo la he escuchado De manera que Todo a darnos cita Son muchas las actividades Tú sabes que Ese día también El sábado 15 Aparte de la ruta De Vallaguana En la zona de Monteplata Vamos a estar también En la zona oriental sur En la parroquia Epifanía del Señor Ese mismo día Ese mismo día Bueno Nosotros estábamos Con dos y tres rutas diarias No hay forma De caerle atrás No hay forma Tenemos más Tenemos más Por acá dice Alquidiócesis Y bueno ya la dijimos La de Santiago ¿Verdad que sí? Santiago tiene varias San Isidro también Bueno también tenemos La zona oriental Surruta carismática Bendecido por el Rey Será el sábado 15 de septiembre A partir de las 7.30 De la noche Mis hermanos Aquí hay 17 actividades Son muchas realmente Alquidiócesis De Santiago Habrá sanación y liberación A partir de las Dos de la tarde Maltes 25 de septiembre Seminario Vida en el Espíritu Mis hermanos Aquí tenemos El 15 y 16 de septiembre A partir de las 8 am La parroquia Restauración Eso es En Herrera Aquí posee Herrera O sea que todo Es el seminario De crecimiento De crecimiento Porque la renovación Tiene dos seminarios Como ustedes saben El ordinario Y el de crecimiento En Herrera Viene ahora el seminario De crecimiento Exacto Mis hermanos Aquí tenemos también Vida en el Espíritu Santo Parroquia San Carlos Morromeo Eso será 14, 15 y 16 de septiembre La zona colonial La zona colonial Encendida Mis hermanos Gran noche de alabanza Canto Oración y sanación Y deliberación Martes 11 de septiembre Clulana Gotiel La gente de Cristo Rey La gente mía Todo a partir de las 7.30 De la noche A darnos cita También estará Angelito Villalona Cantando Poniéndonos a gozar A todos Mis hermanos Más actividades Sábado 15 de septiembre Ruta carismática Bendecidos por el Rey Bueno mis hermanos Eso será Urbanización Villa Carmen Ayúdenme un poquito Por aquí Que se me fue La noche También en la zona Osama ¿Verdad? En la zona Osama Seminario de vida En el espíritu 7, 8 y 9 de septiembre En la parroquia Santo Tomás Apóstol Asimismo también Habrá una ruta carismática En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús Con el padre Rubén Sosa En sábana perdida Eso es el próximo jueves Amén, amén Y así como La renovación Está encendida Con los adultos Los jóvenes también Están encendidos Con una gran asamblea juvenil El lunes 17 de septiembre Eso es a las 7 de la noche En la capilla Nuestra Señora Del sagrado corazón De Jesús En Herrera A las 7 de la noche La gente de Herrera Ya lo sabe Y hay un También tenemos aquí Un encuentro de evangelización Una avanzada En Higüey Esto también Es el domingo 9 de septiembre Este domingo A las 3 de la tarde Así que el que No va a estar aquí En el congreso La gente de Higüey Entonces puede apoyar Por allá la avanzada Que tenemos Seminario de vida En el Espíritu Santo 7, 8 y 9 de septiembre 5 de la tarde Parroquia Santo Tomás Apóstol En el ensanche Espaillat Y también hay que decir Que en Villa Altagracia Vamos a estar el día 18 De este mes Claro que sí En la calle Todas estas actividades Las estamos haciendo En la calle Porque nosotros queremos Motivar al pueblo de Dios A que se integra La renovación A que se integra Los grupos de oración A que comiencen A participar En las escuelas De servidores A que realicen Su seminario de vida Que tengan ese encuentro Con el Señor Y que posteriormente Vayan al servicio Esa es la meta El objetivo es El Señor Claro que sí Vamos para la calle Dijo el Papa Celina yo espero Que con todos estos avisos Hayan hecho las recetas Que tú siempre das ¿Cuál es la receta? Que busquen para Busquen lápiz y papel Lápiz y papel Mis hermanos Porque cada quien Debió anotar su fecha Por ejemplo La de Cristo Rey Yo la tengo ya anotada No es una mascota No es una hoja Es una mascota Porque realmente Esto es una Claro Recordarle también Queridos hermanos Que pueden pasar Por su casa No es nuestra casa Es su casa Su casa De la renovación Carismática Católica Dominicana Ahí en la Gaspar Polanco Número 60 Número 60 Y decirle también A las personas Que los miércoles Y los viernes Tenemos adoración Tenemos eucaristía Y también hay un equipo Orando por sanación Y liberación Y lunes, martes y jueves Dando acompañamiento espiritual Con personas preparadas Discreta Y verdaderamente llena Del amor de Dios Pero eso no se queda Y también los sábados Tenemos cantos Sí, claro La escuela de arte Los sábados Se está guitarra Y todavía Hay chance Si a usted le gusta El arte también Ahí está la librería Donde usted va a encontrar Mucha música Usted va a encontrar Libros también Usted va a encontrar De todo Ir a la Casa de la Renovación Es casi como ir a un museo Ahí también tenemos El Santísimo Venga acá Venga acá Padre Venga acá Que tú es en vivo Eche para acá Eche para acá Un aplauso Al Padre Bufrero Ay, 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 ay Mira aquí se encendió esto Porque el Padre Bufrero El Merejito Por allá arriba El Merejito Por favor Yo creo que va a haber Problema aquí Va a haber problema Porque el Padre Bufrero Es un carismático Y le llaman El Padre Sacerdote Más feliz El de la Alegría El de la Alegría Imagínense si se junta También con los carismáticos Que somos locos Se enciende el fuego Pero que el Padre Bufrero Es un sacerdote alegre Y una de las virtudes Verdad Una de las identidades Que nosotros nos caracteriza Es la alegría El Padre Bufrero Transmite gozo Transmite paz Y eso es Porque está lleno Del Espíritu de Dios Amén Amén Padre Díganos cómo va la actividad Para el próximo domingo Que hemos estado trabajando Con la Comisión De la Arquidiócesis De Santo Domingo A través de la Comisión De Pastoral y Vida De la Familia y Vida De ese ajestreo Ahora me vengo corriendo De eso se trata No tienen como un patín En este hermoso trabajo Que se está haciendo A favor de la vida Es una lucha incansable Es un calentamiento En la cual Vamos a hacer el próximo domingo Es calentando los motores Porque esto no se detiene Hasta que No se cierre para siempre La puerta En la Constitución Y el Congreso Amén Como dijo el Padre Luis Rosario Señor Presidente Usted tiene la llave De este enrede Toda esa cosa De este enrede Por favor No contradiga una cosa Con la otra Pero vamos a ser tranquilos Señor Presidente Vamos nosotros a cantar Y alabar al Señor El próximo domingo De las cuatro de la tarde Estamos calentando De un bandereo Un bandereo Oye Oye Yo vengo de la migrante Vengo de San Isidro Y yo no Y viene más 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 Y está contagiada Y está pegadita Y está pegadita La frase Y viene aquí La renovación Y se contagia Diecinueve puntos Después fueron Veinte puntos Que la renovación Carismática En coordinación Con el Padre Wilfredo Organizó En esta semana Atendiendo la solicitud De la comisión Organizadora Para llenar De banderas Todos los puntos Importantes Altamente transitables En la arquidiócesis De Santo Domingo Y verdaderamente Estamos alegres Y el domingo Vamos con una patana También Padre No solamente fue bandera Había también Gente con afiche Todos para el congreso Para donde se que vamos Estamos a favor De las dos De las dos vidas Tanto la madre Como el hijo Y la alegría De la gente O sea que Había gente Que estaba Inclusive Cuando estamos Cerca Hay un grupo Que se paró En México Esquina 30 de marzo Y yo dije Colóquense frente A la edad Por favor Frente Pero no se frente Cuando estaban ahí No, el aborto Si a la vez Y se vino una vez Guardia y policía Vinieron así Miren Ustedes Están presos Presos porque Están presos Y no Que ustedes tienen ahí Que eso Que eso Contra el presidente No, no Eso es una No, es que Eso es el para alegría Ah, el del para Está bien bonito No, está bien ¿Qué dices? Pero echen un poquito Para allá Una cosa increíble Y la gente Es una cosa increíble Lo que hace este bandera Pone a uno A veces Los cunos no están Y eso es Lo que Esto es la renovación Carismática Es un gozo Lo que se hace Se goza Se goza Y cada momento Se goza Por eso me gusta De que Conocí la renovación Carismática Siempre he visto Que este gozo Que hay Esta alegría Este encender Este fuego Que está allá abajo Como decía la gente Esto es un calental De agua Porque luego Viene el pollo Para desplumarlo Ah, bueno Vean acá Y ustedes van En el congreso Van a desplumar a alguien ¿Cómo va a ser? ¿Qué piensan ustedes Sobre todo Tener como énfasis? Porque acuérdense Que van a estar los medios Van a preguntarle ¿Cuál es el principal objetivo Que ustedes van a defender Y a decirle desde ya Al presidente Danilo Medina? Primero vamos O a los congresistas Vamos a alabar al señor Decirle un sí a la vida En toda la postura El país está abierto A la vida El país no quiere Nada de cultura de muerte Inclusive El que vamos El pollo Que vamos a pelar Es el proyecto Que están haciendo ellos Le vamos a quitar Todas las hojas Que no se puede De ley especial Y que no hay ley especial Cada hoja Vamos a ir sacando O sea Según vayan cantando Sus artistas Según la gente participe Que esperamos Una grandiosa participación De la gente Porque esta gente Está respondiendo Pues decía Esta cultura De la cual Se está reeducando A la sociedad dominicana No solamente Al pueblo católico Sino a todo el mundo Porque todas Las denominaciones Lo están apoyando A nosotros Y a católicos Pentecostales Alventistas Están de acuerdo Con esta situación Dijeron Si estamos de acuerdo Si estamos de acuerdo Con ustedes Lo apoyamos Muchos diputados Están apoyando Inclusive de otras dominaciones Están abiertos A esta hermosa Manifestación de Dios Padre Lo más importante Padre Lo más importante Es que el católico No sea indiferente No sea indiferente Con esto Que nosotros Demos la cara La cara De poder Decirle que sí A la vida Porque el día Que nosotros No podamos orar El día Que nosotros No podamos adorar Que no podamos alabar Y también Defender a la vida Entonces estaríamos muertos Seríamos unos sepulcros Blanqueados Y nosotros Tenemos que Unirnos en este combate A la madre iglesia Estando de pie Estando de frente Y siendo responsables Haciendo lo que Tenemos que hacer Amén, amén Mire Yo tengo una preguntita Y tenemos Incluso Y tenemos dos Dos íconos Que nos impidan A nosotros Trabajar Que es el padre Emiliano Taldif Y el padre Emiliano Juan Mírelo allá atrás Siempre Esas dos personas Siempre Me inspiran vida A pesar de lo que Hacía siempre El padre Emiliano Juan Siempre estaba ahí Pero siempre Cuando tú lo mirabas Oye, tú salías Renovado Salías contento Oye, yo soy más joven Que él Y él está más alegre Que yo No, pues entonces Dame yo Eso no puede ser Lo de la misa Hoy, padre El C.A.R. Ah, el CAR El CAR Contento, alegre Y renovado Eso, el 30 Que vamos a estar Contento Alegre Y renovado En el espíritu Con las dos vidas Miren señores Tenemos un compromiso comercial Esto es cuestión de unos segunditos No se despegue Que venimos con más Con el Padre Alegría Aquí en Alabanza TV No se despegue La Carismática Católica Dominicana Te invita al décimo encuentro nacional Pues no podemos quedarnos callados De lo que hemos visto y oído Alabanzas Prédicas Testimonios Exposición y bendición Con el Santísimo Sacramento Oración De sanación y liberación Con una activa participación De obistos Exorcistas Sacerdotes Comunidades carismáticas Ministerios musicales Y por supuesto Celebración De la Santa Eucaristía El domingo 30 de septiembre del 2018 Todos vamos rumbo al Centro Olímpico De la ciudad de La Vega Bebamos de la sobria embriaguez Del Espíritu Santo Desde las 8 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Totalmente gratis ¡Viene más!